Oh, pasar por camariñas, por camariñas, cantando. 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 Oh, pasar por camariñas, por camariñas. Oh, pasar por camariñas, por camariñas, cantando. Oh, pasar por camariñas, por camariñas. Oh, pasar por camariñas, por camariñas, cantando. Oh, pasar por camariñas, por camariñas. Oh, pasar por camariñas, por camariñas, cantando. Oh, pasar por camariñas, por camariñas. ¡Suscríbete al canal!